El gobierno del gato fue más que suficiente para que comprobaras que la tele te miente El sueldo ya no alcanza ni para una quincena Te mintieron en todo y ya te diste cuenta Se resultaron falsas promesas de campaña Como todas las causas que a ella le inventaban Pero se cayó el velo de todas las mentiras El amor vence al odio porque vuelve Cristina Ella va a volver a ser de la Argentina un país soberano Y atraer dignidad a los trabajadores y a los jubilados No va a permitir que el pueblo pague esta locura De ricos empresarios También va a volver la justicia social la de Perón y Evita Ya lo hizo con esto logrando poner de pie a la Argentina Y ese gran amor hoy me llena el corazón Porque va a volver Cristina Aguante la yegua Nunca se fue Nunca se fue Ella va a volver a ser de la Argentina un país soberano Y atraer dignidad a los trabajadores y a los jubilados No va a permitir que el pueblo pague esta locura De ricos empresarios También va a volver la justicia social la de Perón y Evita Ya lo hizo con esto logrando poner de pie a la Argentina Y este gran amor hoy me llena el corazón Porque va a volver Cristina Y este gran amor hoy me llena el corazón Porque va a volver Cristina Que va a volver Cristina Y este gran amor hoy me llena el corazón ¡Vamos a volver a ser de la gente! Losắn Estamos en el corazón Y este gran amor hoy me llena el corazón